Restaurante La Finca Restaurante La Finca Es una apuesta por volver a recuperar los sentimientos. Querer atrapar esa sensación que te impulsa a cerrar los ojos, como si con ese gesto consiguieses secuestrar el olor. Esos que contraen la boca del estómago cuando el sabor se presenta a tus papilas gustativas. Es volver a celebrar lo puro. Lo honesto es festejar sin más esa sencillez que se presenta para mostrarte los sabores de Andalucía. Cada sabor, una historia que contar. Cada plato, historias que saborear. Andalucía, artesanos del sabor.